Contar un poco cómo se desarrolló y cómo sigue. La televisión pública tuvo un papel muy importante para el foro porque con mucha generosidad puso a disposición del foro todo el sistema de streaming de la televisión pública que significó que llegara a 60 países y hasta ahora los números solamente del sitio exclusivo del Ministerio de Cultura de la Secretaría, que se llama foros.cultura.gov.ar tiene más de 100.000 entradas de personas que vieron el foro. A eso hay que multiplicarlo por varios centenares los tres programas que emitió la televisión pública en horario central que va a emitir hoy, el reportaje de Ignacio Ramoneta Chomsky el trabajo que sigue con la televisión pública nosotros hemos decidido, dentro de la Secretaría hay dos grandes programas este programa se llama Diálogos del Atlántico los gríos quieren hacer un foro en Atenas vamos a trabajar para eso porque sería muy importante que haya un juego en espejo con los europeos pero también hay otro programa que se llama foros hacia la nueva independencia que ya hemos hecho dos foros el año pasado regionales en el NEA y en Patagonia Norte el próximo, la semana que viene, ahora jueves y viernes en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba seguiremos después en San Juan y en Entre Ríos y vamos a terminar en julio en Tucumán y ahí hemos decidido hacer confluir los dos programas programas de la Secretaría Diálogos del Atlántico y foros hacia la nueva independencia como una continuidad del foro en Buenos Aires pero ya en el corazón del país y de cara al bicentenario y con la intención de convertirlo en un foro profundamente latinoamericano en este momento de urgencia con Venezuela, con Brasil, sin duda también con Argentina y seguramente también con los otros procesos democráticos populares que se están siguiendo, lo mismo con universidades públicas el trabajo es ingente, el trabajo se multiplica no es posible abarcar todo esto también tiene que generar acciones autónomas autogestionarias, reclamos, demandas de distintos colectivos que le pidan al ministerio, a la secretaría que les pidan, no es posible abarcar todo las nuevas redes sociales generan posibilidad de expansión pero también es fundamental ser capaces de que todos estos debates que tienen que ver y esto me parece que también es fundamental yo junto dos momentos de las últimas semanas para mí tremendos en términos de construcción de un paradigma cultural capaz de salir a enfrentar e incluso un paradigma cultural que enferma a nuestras propias fuerzas que es la idea de la simplificación salvaje de la frase Zócalo y del universo publicitario como conquistador del lenguaje político el discurso de Cristina de tres horas y media frente a más de 300.000 personas que durante todo ese lapso escucharon con una atención única un discurso complejo cargado de cifras con los momentos emotivos pero donde el núcleo conceptual fue entre comillas para el lenguaje de la brutalización de la industria cultural impiadoso supuestamente para el otro se convirtió en una recepción de una escucha libertaria y en ese sentido nosotros nos sentimos orgullosos que en el foro se produjo un efecto de hondura de extensión de diálogo que vuelve a colocar algo que está en el corazón de aquello que siempre hemos discutido una y otra vez en esta asamblea de carta abierta hay una relación profunda decisiva materializable entre el lenguaje entre la densidad de la palabra y el contenido de esa densidad el contenido de esa forma la forma es contenido la forma es contenido y el contenido que logra penetrar a través de una forma que también represente un ideal una ideología una cultura una concepción política de la cultura nos coloca en un lugar central en este momento de la disputa la barbarie está del otro lado la barbarie en el sentido negativo en el término en el sentido de destrucción de la política no en el sentido en que ellos siempre le han dado a los otros a los bárbaros que somos nosotros porque volvemos a colocar en la dimensión de la política y lo hizo Cristina la potencia del lenguaje por eso esto por supuesto tiene que multiplicarse tiene que haber otras iniciativas el tiempo yo decía ¿no? a Horacio el tiempo lo corre como el tiempo lo corre a Evo Morales lo corría a Néstor Kirchner lo corría a Hugo Chávez a veces las personalidades que expresan en su propio núcleo vital una historia que es una historia profunda y colectiva saben que el tiempo es mucho más urgente en su demanda que la posibilidad del cuerpo de resistir la urgencia de esa demanda de un modo u otro y esto es comparable fíjense algo que no es menor el cuerpo de Cristina se puso delante de todas las ofensivas de la derecha golpista en la Argentina el cuerpo de Dilma no lo supo hacer y retrocedió frente al golpismo en el Brasil la diferencia es movilización popular en la Argentina que defiende un proyecto que cada vez que lo han desafiado que lo han atacado que han intentado destituirlo ha duplicado la apuesta Brasil en cambio está en un momento de extremada dificultad porque no ha podido no ha sabido no ha querido hundir lo mejor de lo que ha hecho el PT en la movilización del pueblo brasileño y en la decisión de sus dirigentes de ir contra las estructuras corporativas del poder económico mediático y militar brasileño por eso me parece que es el punto central de nuestro momento y lo que se hace desde las distintas instancias en este caso desde el foro desde Carta Abierta a mi me parece importante que se juegue con esta comparación con esta relación porque acá hay una historia compartida hay una historia compartida creo que a lo largo de estos siete años nosotros hemos defendido y en momentos de turbulencias incluso para nosotros hemos defendido que siempre una idea acompañada de un lenguaje necesita una oportunidad para encontrar a quien esté dispuesto a escucharla y me parece que desde la primer Carta de Carta Abierta la última que hemos publicado Carta Abierta nunca subestimó la inteligencia del soberano que la Argentina siempre es el poder gracias